Hola, bienvenidos al vídeo número 10. Ahora te voy a enfocar aquí para visualizar bien los rasgueos y vamos a ver los tonos mayores. Ya se sabe el Do mayor. Ponga Do mayor. Vamos a hacer el rasgueo abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. ¿Sí? Bueno, Do mayor. 2, 3. Pausa. Do mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Muy bien. Ahora colocamos Re mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Pausa. Colocamos Re mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. Muy bien. Ahora colocamos Mi mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, 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 arriba. Pausa. Colocamos otra vez Mi mayor. 2, 3. 1, 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo, arriba. Le bajo volumen. Muy bien. Ahora Fa mayor. 2, 3, abajo, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba. 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. Traté un poco mi guitarra lo que veo. Por más que oprido, sale un poquito mal. Fa mayor. Pausa. Colocamos otra vez Fa mayor 2, 3, abajo, arriba 1, 2, 3, 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 arriba ¿Sí? Ahora Sol mayor 2, 3, abajo, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba Pausa Colocamos otra vez Sol Mayor 2, 3, abajo, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba 1, 2, 3, arriba Muy bien Y por último La Mayor Nos faltaría Si Mayor Pero ese luego te lo indico Vamos hacia La Mayor 2, 3, abajo, arriba 1, 2, 3, 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 arriba Pausa Colocamos otra vez La Mayor 1, 2, 3, abajo, arriba 1, 2, 3, 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 arriba Muy bien Ahora este video es cortito pero puedes repetirlo cuantas veces necesites Alleluia ¡Auncio!